Primero que nada agradecer la confianza en nuestro líder, Pájaro. Yo sé que mi retorno fue un poco complicado para algunos compañeros que me miraban con cierto recelo. Tenían sus motivos, yo se los había dado, así que es más bien entendible. Agradecerle la confianza primero que nada a él. Y también, como decía, en segunda instancia al Ejecutivo y a la bancada de la ocupación Manuel Olive, que antes de ayer nos reunimos y en muy buen tino pudimos resolver un tema que desde afuera se ha tratado de implantar como un conflicto donde realmente no lo había. Y destacar dos situaciones. Primero, el apoyo unánime que recibió la compañera de Edil, que tengo atablado, Silvana, que es el día que hubiera atablado. En cuanto a la prioridad para votar ella por el cuarto o quinto año de la presidencia que le corresponde a ambas a Manuel Olive. Y el gesto, que no es muy común en política, pero sí que cada vez es más común en esta casa, hay que resaltar algo, de haber sido Silvana precisamente en haya cedido su cuarto año de presidencia en habla y ella se está a ocupar el quinto año. Así que mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi admiración a una persona con la cual quisieron generarnos un conflicto donde el cartero no lo hubo. No quiero levantar la voz ni gritar porque parece que ahora nos retan, llegamos a levantar la voz. Pero la pluma no te retan por la pluma. No, la pluma no me trae. Muchas gracias a todos por la presencia. Como dijo Tato, me hicieron sembrar conflicto y falsos tumores donde no los hay. La bancada de la sociedad de la sociedad es tan honorítica y mía como siempre. Yo agradezco a cada uno de los compañeros que me gustó, que me apoyó, que me dio libertad para elegir cuál de los dos años de la presidencia venía. Sepan que yo lo elegí tomando en cuenta fundamentalmente el bien de todos. Porque yo creí que era mejor para mi compañero, para la bancada, para ustedes, para toda la educación. En ningún momento hubo nada definido de antemano, como si fuera un medio de defensa. Hubo nada nunca definido de antemano. Acá lo decidimos entre todos. Y creo que no hay mucho más estatura para llegar. Nosotros vamos a seguir trabajando de cara a la interna, como siempre lo hemos hecho. El compañero Tato va a tener una responsabilidad mayor, la que vamos a tener nosotros. Este es un periodista, por lo menos. Bueno, el futuro, la consultoría a nosotros, con el apoyo del resto de la bancada.